El Papa Francisco ha puesto a Abraham como modelo de cristiandad, confió en la palabra de Dios de que sería padre y a pesar del paso de los años y de que el sueño se esfumaba, él no perdió la fe ni la esperanza. Su fe se abrió a una esperanza que parecía absurda, pero así es la esperanza, sorprende y abre horizontes y nos hace soñar lo inimaginable y lo realiza. Aunque Dios ratificaba una y otra vez su promesa, recordaba el pontífice en su catequesis, el paso del tiempo traía consigo las dudas. A Abraham lo único que le quedaba era confiar en la palabra del Señor y seguir esperando. Dios le dio un signo y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Para creer es necesario saber mirar con los ojos de la fe. A simple vista eran solo estrellas, pero para Abraham eran signo de la fidelidad de Dios. La última audiencia del Papa en este año se ha celebrado en el Aula Pablo VI de San Pedro del Vaticano. Ha concluido con la actuación de un grupo de artistas del Golden Circus. Uno de los malabaristas le ha entregado un presente al Santo Padre. Gracias. 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 Gracias.